Bien, pues aquí ya tenemos un wipil bordado y este, pues queremos recuperar los dibujos. Esto es para las personas que no saben dibujar o no tienen muy suelta la mano o quieren el dibujo exactamente tal cual. Entonces, con papel albámenes, pongo alfileres aquí. ¿Sí? Préstenme un lapicero. Ahí está. Entonces, aquí nos ayuda un poquito la separación. ¿No hay un sharpie de casualidad por ahí? ¿Un qué? Sharpie, un plumón. Ah, ¿qué trae el plumón? ¿Uno negro o un color oscuro? Ahí. Entonces, aquí voy recuperando el dibujo. Pues el alba nene me va a ayudar a poder calcar. Y así pueden replicar los dibujos antiguos, porque hay unos que ya están como rotitos. Y hay unos dibujos muy, muy, muy padres. Y ahí me la llevo. Entonces, calcar no es malo. Y ahí. Entonces, aquí. Ay, acá. Tenga. Aquí ya nada más quito. Y ya tengo el dibujo. Para trabajarlo en, no sé, en visión espejo. Ah, está bien. Ahí está. Si se dan cuenta, el trazo de un whippie nada más es un cuarto. Un cuarto. Entonces, lo que está a la derecha, lo volteamos y está a la izquierda. Y ya. Y ya. Ya. Ok. Esa es una forma de recuperar un dibujo. Aquí tengo un whippie nada más. Aquí tengo un whippie nada más. Aquí tengo un whippie que es bordado con máquina. Y se ve como muy apretado. Sí. Se ve fruncido. Sí. Entonces, aquí pongo, me ayudo con un cojín, pongo el papel abajo y pongo el dibujo en medio. Entonces, aquí, por el contorno plateado le voy dando, que es como el marco de, como la separación. Con un alfiler, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Había un juego mental de, a ver, de seguir por, por este, por puntitos los dibujos antes. No recuerdo cómo se llamaba. ¿No se acuerdan? ¿Saben? Atenece. Ajá. Atenece. Atenece se llama. Entonces, ya aquí tienen el dibujo. Préstame el marcador, por si. Entonces, aquí, lo único que hago es de que voy uniendo los puntos. Así. No marqué este de aquí, pero ahí se lo hago. Este de acá. Aquí le hace falta esto. Si se dan cuenta, si es el dibujo ismeño, ya como compuesto, pero no están bien definidas las curvas. Aquí. Ahí yo ya se las hice. Y le hice el centro. Este centro no lo tienes. Ya se lo hice. Le hago puntos ahí. Y ya. Y así puedo trabajarlos. Los dibujos. Y así recupero con alba nene. Y recupero con papel. Dibujos de prendas ya hechas. Sí. ¿Sale? Un sábado va a traer. Sí. Entonces, traigan sus huipiles, traigan sus cosas. Y ya está.